y hola amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial para mi canal en esta ocasión como ven en el título les traigo el tutorial de cómo utilizar la cámara de tu celular en tu pc en pantalla verán en los minutos exactos en los que pueden ver algo que les interese ya sea porque ya conocían esta aplicación y no se acordaban de cómo se conectaba por wifi por cable o si directamente ya tienen idea de cómo se instalan los drivers etcétera y quieren pasar a ese momento exacto bueno están en pantalla en la descripción y en un comentario fijado y bueno si te gusta el vídeo después de verlo y te sirve sobre todo eso te invitaría que te suscribas y así me ayudes a llegar a mi meta que tengo actualmente que sería la de los mil suscriptores y bueno que estive la campanita si no te pierdes ningún vídeo de este tipo que yo subo varios tutoriales pero también por si te interesa también subo gameplays de un estilo mirándolo un poco más del lado cómico así entonces bueno por ahí están si se quieren pasar por mi canal y ver los demás vídeos que se lo dejo ahí se los recomiendo se van a pasar un buen rango se van a divertir también espero su opinión y toda la onda pero recuerden que los tutoriales van a seguir y son todos del mismo enfoque con todos de esto gaming streaming e informática así que bueno no me enrollo más y vamos con el vídeo bueno para qué nos sirve esto bueno básicamente para evitar realizar una compra de una cámara o webcam que hoy en día por lo menos acá en argentina están con precios ridículos exageradísimos entonces a ver no sólo esto nos va a evitar realizar ese gasto sino que también vamos a tener una cámara de muy buena calidad a ver esto también varía de acuerdo al teléfono que tengamos nosotros pero generalmente hoy en día tienen con unas cámaras que bueno para lo que sería ser directo y ponerla ya sea abajo al costadito o en el medio un poco más grande nos va a servir y no sólo para hacer directo sino también nos va a servir para zoom para discord para toda actividad plataforma que esté disponible en pc en la cual necesitemos usar una cámara bueno nos va a servir y nos va a funcionar como ven estoy utilizando la misma pc que utilice para el tutorial anterior de cómo utilizar el micrófono del celular para la computadora y bueno ya saben esta no es mi pc es otra no lo hago en la mía porque ya tiene cámara y toda la banda entonces lo vamos a hacer en una que no lo tiene así que bueno dicho esto vamos a la página que dejo en la descripción que se llama de 47 apps puntocom y acá vemos droid cam el más probable es que la página les aparezca en inglés en el el navegador chrome lo pueden traducir con el traductor español pero bueno tampoco es que sea tan difícil acá vamos a elegir el software que tenemos instalado en nuestro pc que generalmente windows también es compatible con linux y bueno le damos a windows en este caso y ahí le damos a descargar como empieza 14 megas así que no no se va a demorar tanto muy liberito del cliente y bueno mientras está descargando paso comentar que vamos a necesitar instalar driver pero ya directamente no esta aplicación sino de lo que vendría siendo nuestro teléfono por ejemplo yo en mi caso tengo un motorola y que lo que vamos a hacer es irnos ayuda de preguntas frecuentes luego le damos a cómo conectarse a través de usb en android o ios elijan el sistema operativo que tengan luego bajan y acá tienen un link que te manda a una página en la cual encontraremos los drivers de cada dispositivo de cada marca por decirlo así samsung alcatel motorola blackberry asus huawei entonces acá vamos a elegir se la voy a dejar en la descripción más separado no que lo vayan a buscar ustedes vamos a elegir el dispositivo que nosotros tenemos en mi caso el mío yo tenía un samsung como dije en el tutorial pasado pero ahora lo cambié y tengo un motorola así que voy a hacerle clic a motorola y nos va a mandar a la página oficial de cada marca de cada de cada empresa y ahí buscamos el vamos a descargar el software que está tanto para 32 bits como para 64 bits como saber si es de qué sistema operativo estamos hablando desde 32 o 64 le damos clic derecho al botón de windows luego le damos a sistema y ahí vemos que dice tipo de sistema de 64 bits entonces yo en mi caso tengo que descargar el de 64 bits ahora si tu pc dice 32 bits va a tener que descargar el de 32 bits en ningún tipo de problema entonces mientras se descarga el driver de motorola vamos a instalar el cliente de la aplicación lo abrimos le damos aquí si le damos a siguiente excepto ahí elegimos donde queremos instalar la aplicación y carpeta por defecto se instala en el disco local c en archivos de programa y bueno a mí me gusta es porque no pesa tanto así que le damos a siguiente dejamos marcados estas dos opciones y le damos a siguiente entonces ahí se instalará la instalación es bastante rápida como ven ya finalizó le damos a dar a finish ahora lo que vamos a hacer es instalar los drivers bueno una vez que se han descargado los drivers de motorola en mi caso le damos a ejecutar recuerda que si tienes un teléfono samsung descargar los de samsung si tienes un huawei descarga los de wau y instalamos los drivers generalmente casi todos son prácticamente iguales los pasos de instalaciones siguiente acepto siguiente y le sale que si le dan que sí y bueno ahí se estarán instalando los drivers que esto va a ser básicamente para que nos reconozca correctamente nuestro dispositivo y no tengamos ningún tipo de problema y bueno ahora ya tenemos instalada la aplicación en la computadora ahora que falta bueno instalarlo en lo que vendría siendo nuestro celular bueno entonces le voy a dejar el link en la descripción si no lo pueden buscar en la google play store o en la tienda de ios en la app store se llama droid canvier es el link en la descripción si no lo buscan y es gratis si van lo instalan pesa muy poquito ni siquiera llega a los 3 megas pesa 2,4 megas y lo abrimos bueno que nos dice gracias por descargar droid can nos da los pasos acá de cómo configurarlo para que se pueda conectar esto ya lo estoy explicando en el vídeo así que quédense tranquilos en esa parte y ahora nos va a salir unos carteles que dice permitir que droid can tome fotos permitir que droid can grave audio le damos que sí para que la podamos utilizar y esto ya tenemos instalada la aplicación sí bueno al cero gratis va a tener anuncios pero no nos va a perjudicar en nada al momento de estar utilizando el anuncio se va a ver en el teléfono pero en él en la computadora como tal no aparece ningún tipo de anuncio así que bueno tenemos dos métodos para conectarnos ya sea por wifi o por cable yo recomiendo cable pero wifi anda muy bien primero que nada vamos a ir ajustes y acá bueno viendo los ajustes podemos elegir qué tipo de cámara vamos a utilizar porque tenemos la frontal y la trasera generalmente la frontal tiene menos resolución que la trasera pero bueno ahí ustedes ven la que van a utilizar la pueden probar y bueno sacar sus propias conclusiones también se puede limitar los fps para que no consuma tanta batería en mi caso tengo 6 por ciento pero bueno creo que va a alcanzar espero que alcance para grabar el tutorial y bueno vamos a asegurarnos al momento de conectarlo de querer conectarlo por wifi y que estemos conectados a la misma red wifi que en la computadora porque si no no se va a poder porque no tenemos la misma ip no tenemos la misma red entonces asegurándonos que está conectado a la misma red wifi y se fijan ahí dice wifi ip sí bueno esa ip que nos sale en el en la aplicación del teléfono es la que vamos a tener que poner en lo que vendría siendo la pc entonces nos vamos a la aplicación la vamos a abrir vamos a elegir el símbolo que es el de wifi como lo están viendo en pantalla y donde dice device ip o sea ip del dispositivo vamos a poner la que nos está señalando la aplicación en el teléfono en este caso la mía sería 192 punto 168 punto 1 punto 3 esa es la que tendría que poner yo en la aplicación en la computadora entonces la vamos a escribir y si se fijan yo puedo elegir vídeo y audio si queremos utilizar esta aplicación como micrófono también funciona funciona exactamente así que podríamos elegir vídeo y audio y tendríamos una cámara con las dos cosas vídeo y audio pero en este caso lo vamos a probar solamente con vídeos entonces vamos a poner ahí la ip que están viendo en pantalla y una vez que vemos que la ip que hemos puesto en la pc es igual a la del teléfono y que está en la misma red wifi le damos a estar y fíjense qué pasa fíjense ahí ya estamos viendo tanto en el teléfono como en la computadora la cámara si fíjense que no es mi setup o sea no es es otra computadora ya yo estoy viendo ahí estoy apuntando vía wifi me marca la batería que hay en el teléfono y si se fijan se está trabajando un poco porque bueno porque no me llega muy bien el wifi a esa zona en particular que estuviese bien cerca del router sí obviamente y lejos también pero el tema es que estoy muy lejos entonces por ahí se traba un poquito pero fíjense que la calidad es bastante bien estoy moviendo la mano y bueno ahí le podemos dar stop eso es con la cámara trasera ahora le voy a dar stop y voy a configurar en el teléfono como bien están viendo en pantalla con la cámara frontal para que vean la calidad que tiene obviamente voy a girar el teléfono para que apunte a la computadora de igual manera y bueno cuando esté listo le damos clic en la pantalla de acá del programa y le damos a estar bueno y le damos a estar y fíjense con la frontal con la cámara frontal se ve así se ve extremadamente bien así que bueno ya tenemos instalado la cámara ya vemos que funciona eso es mediante wifi y ahí muevo la mano de nuevo lo ideal sería dejarlo en un lugar fijo el teléfono para que apunte hacia nosotros ya sea para streamear para una llamada en zoom una llamada en disco en donde sea así que bueno ahora lo que vamos a hacer es enseñar cómo añadirlo a obs por ejemplo y bueno si lo quieran añadir a su una disco le va les va a salir elegir una cámara y les va a salir droid cam sur se esa es el nombre del dispositivo o cámara que hemos creado con esta aplicación así que ahora bueno vamos a pasar a lo bs a ver qué tal cómo lo hacemos ok ya acá en el obs recuerden que esto el audio que están escuchando después lo grabó en mi computadora no en esta vamos a darle en donde dice fuentes añadir dispositivo de captura de vídeo y le damos a aceptar sí entonces ahí bueno se me superpuso en la pantalla se están tapando todos los ajustes pero básicamente arriba es donde tenemos que elegir droid cáncer y ahí está ya tenemos la cámara ya podemos como ven ahí estoy moviendo la mano se ve un bucle raro ahí porque estoy apuntando a la pantalla del monitor pero ya tenemos la cámara la podemos achicar como bien se está viendo en el vídeo en mover hacer lo que nosotros queramos con la cámara en el obs ponerla arriba abajo derecha izquierda más grande y más chica y bueno se ve en tiempo real obviamente por ahí pega unos trabones por lo que digo esto de que estoy un poco lejos del router con el teléfono y bueno si lo hubiésemos puesto que tuviese audio ahí lo toma con el dispositivo de captura de vídeo fíjense que la mezcladora de audio sale dispositivo de captura de vídeo en este caso no se escucha nada porque bueno no le marcamos la opción de audio lo hubiésemos marcado si habría salido pero como no se la marcamos no tiene audio pero ahí lo ven ustedes si lo quieren usar con audio o no ahora si bien para usb que ahora sí estoy en mi computadora como ven acá bueno tendrían que marcar acá donde se conectó over usb y en el teléfono tienen que activar la depuración usb que bueno voy a aprovechar que este paso es igual al de tutorial pasado y voy a poner ese clic porque es lo mismo bueno en ese clic van a ver un teléfono distinto porque no es el mismo que tengo ahora pero se entiende para todos es igual el mismo proceso y que dejó el clic de cómo activar la depuración usb que es un paso muy importante para este tipo de aplicaciones porque si no no funciona entonces supongamos que lo vamos a hacer por usb nos vamos a ir a ajustes acerca del teléfono información de software y vamos a tocar donde dice número de compilación varias veces hasta que nos diga lo que me dice a mí que dice que no es necesario hacer esto porque el modo desarrollador ya se activó ya lo tenéis activado no hace falta hacerlo entonces ahora vamos para atrás y entramos a opciones de desarrollador lo que haremos será bajar hasta que encontremos la opción que dice depuración por usb la vamos a activar para que funcione la aplicación vía usb porque si no no va a funcionar bueno entonces una vez terminado de hacer estos pasos de todas las cuestiones hay que asegurarse de haber hecho lo primero que explique en el vídeo de instalar los drivers de cada teléfono para que lo reconozca entonces acá lo que haremos va a ser actualizar refrescar una vez que lo conectamos y acá seleccionamos el dispositivo por usb siempre va mejor que por wifi siempre vamos a asegurarnos de tener una conexión fluida siempre y cuando a ver el cable esté en buenas condiciones no esté totalmente roto que vamos a tener capaz que directamente ni nada señal pero bueno ahora en este caso lo voy a hacer mediante wifi y bueno voy a enfocar acá y ahí si se fijan está viendo me estoy grabando el tutorial en esta pantalla y bueno se está viendo la cámara le voy a dar acá y fíjense y bastante bien se ve bastante calidad tiene esto sirve muchísimo para extremar para zoom para lo que sea para discos por ejemplo yo no sé a ver voy a hacer esto me voy a meter al disco donde lo tengo y les voy a enseñar cómo se configura en discos ya lo tengo voy a seguir apuntando ahí el monitor se me abrió acá en la otra pantalla vamos a por ejemplo voy a entrar acá servidor de disco si se fijan entre acá dejar que estoy en un chat y lo que voy a hacer es activar cámara casi fíjense ahí se ve la cámara no sé bien por qué disco lo toma en modo espejo si se si se fijan está todo en modo espejo no sé por qué disco pero a ver yo he utilizado para por ejemplo zoom o google me que es el que se está utilizando ahora para las clases virtuales y no lo hace en modo espejo se ve bastante bien igual manera y si llegase a ser el modo espejo no habría problema porque en realidad lo que estaríamos mostrando nuestra cara aunque no pasa nada pero si queremos mostrar por ejemplo texto así se va a ver en modo espejo pero bueno la cámara funciona y y bueno a ver a todo esto lo que no ha hecho es explicar cómo cómo ponerla en discos bueno para hacerlo sería irse ajustes de usuario a voz y vídeo y acá donde dice ajuste de vídeo cámara acá eligen droid camps y le dan a prueba de vídeo y ahí pueden ver que se ve se ve lo mismo que se está viendo acá en la aplicación así que bueno acá le podemos dar stop y es más esta aplicación tiene una versión de pago que si se fijan como esta es una versión gratis la aplicación de pago que te permite ponerla en modo espejo que esto nos serviría para contrarrestar el efecto que genera disco por ejemplo que te lo pone en modo espejo autoenfoque activado activar el flash como para usarlo con una linterna hacer zoom y etcétera por eso ahí ven si les gusta la aplicación la pueden comprar la google play está tanto su versión gratis como la versión de paga el cliente es el mismo no tienen que descargar otro especial cliente exactamente el mismo así que bueno le damos a stop y listo hay algunas preguntas frecuentes porque a ver que esta aplicación no sé por qué algunas pc tienen la mala suerte de generar varios errores por ejemplo de algunos se le ve la pantalla bueno la pantalla no sería la cámara en naranja bueno para esta serie de errores como a mí no me ha pasado ninguno no tengo ni idea de cómo se solucionan pero sí he visto gente en youtube que ha subido soluciones entonces qué voy a hacer tanto en la descripción como en un comentario fijado que estarán los minutos también voy a poner los links para que vayan y vean esos vídeos que están muy bien hechos muy bien explicados de cómo solucionar cada error que aparezca y bueno así por las dudas que llegan a surgir un error encuentran la solución y bueno si tienen alguna duda me preguntan a mí por ejemplo no les han dado algún tutorial de los que dejé en la descripción de colegas de youtube para empezar no conozco ninguno personalmente ni hemos hablado ni nada pero bueno son compañeros de plataforma que suben un buen contenido y se los recomiendo y bueno me preguntan a mí y veo que puedo hacer y puedo llegar a ayudar en algo y bueno nada más bueno les dejo mi link de tweets por si me quieren seguir ahí hago directos en mis redes sociales en las redes sociales voy publicando las novedades del canal y toda la onda los invito a que se suscriban y me ayudan a llegar a los mil suscriptores que sería la meta que tenemos ahora que le den like al vídeo y bueno que activen la campanita porque voy a seguir subiendo tutoriales de este tipo que son con un enfoque más gamer más streamer más más informático de todos todos mis tutoriales van a ser relacionados a estos temas y que si te suscribes y activa la campanita va a estar al tanto de eso también para el que no me conoce subo gameplays los juegos que me gusta jugar cada vez que son muchísimo a mí me gusta muchísimo la variedad no es que me centro en un único juego así que si ven mi canal que van a ver que tengo que empleen muchos juegos y también bueno acepto recomendaciones que si yo me pones en los comentarios mira flaco este juego está zarpado proba lo que sea mirar y si me gusta bueno le mandamos un vídeo y listo y bueno y en directo en tweets y yo generalmente juego con con los seguidores así que la pasamos muy bien estamos en el server de discos y y bueno los invito a eso a que a que hagamos crecer esta comunidad de encelrich así que bueno ya saben cualquier duda en los comentarios este es el vídeo de cómo utilizar tu celular como webcam para tu pc y mi nombre es denso y nos vemos en la próxima un saludo y y y y y y y y ¡Suscríbete!